Acercate, acercate un poquito, Luisa, estamos preparando toda la luz, como para poder entrar. ¿Qué pasó? No sé, lo asaltaron a mi ahijado, por segunda vez, chicos. ¿Segunda vez en cuánto tiempo? Segunda vez, el año pasado hice un año, en noviembre. Dejaste la camioneta abierta, Lili, esa es la cartera. Es una violación, no puedo decir más nada. Ahora van a ver cómo está todo. Yo lo único que le pido, no sé quién lo tiene que hacer, pero no hay forma, no hay palabras para decir que somos nosotros los que estamos presos de todo esto. Uno hace un sacrificio toda la vida, carajo. Y es justo que lo respeten, mierda. A ver quién responde por uno, che, tantas boludeces y piquetes. Tres horas para llegar acá. Con los piquetes, ¿de qué carajo? ¿De qué están protestando, mierda? O yo tengo que pagar la miseria humana cuando trabajé toda mi vida, como vos, como vos, como vos. Como los policías que están afuera, mierda. Los voy a hacer entrar. Perdón si alguno se ofendió, porque después empiezan las ofensas. Perdón. Pero tengo las bolas llenas. No sé qué querían. La verdad que no sé qué querían. Romperme las pelotas, realmente. Porque aparte yo lo único que hago es ayudar encima a gente humilde. Porque me pongo a hacer esas cosas. Pero realmente se ve que no hay que darle pelota a nadie, hay que hacerse un búnker, comprarse unas buenas pistolas y cagar a tiros a todas. Menos mal que no le hicieron nada. Porque si no ahí me iban a conocer todos, más de uno. Menos mal. Pero quiero que quede claro que la policía se porta maravillosamente. La de Tortuguitas, no sé cómo son las otras policías. Y de pensar que tocaron con sus manos asquerosas, que estoy segura jamás trabajaron. Ni sabe lo que es ganarse un peso. Me pone re loca, a ver si los padres le ponen las neuronas en su lugar a estos pibes. Que no hagan la vida fácil, viejo. La gente sabe que yo vivo acá. No, no, no. Yo no me oculto aparte. Yo soy una persona honesta, pago los impuestos y todo. ¿Ven? Yo le quisiera decir a la gente que no pague más nada. Porque esto es un fiasco.